La comida haitiana en Tijuana es una oferta gastronómica a la que se le apuesta aún después de que los migrantes de esta nacionalidad se trasladen al vecino país. Las mujeres haitianas que llegaban a Tijuana pedían trabajar en fondas para preparar sus alimentos, por lo que la comunidad comenzó a apoyar a los caribeños que no tenían que comer. Durante estos meses han pasado varias cocineras en esta fonda, pues solo están en Tijuana mientras reciben la notificación de asilo en Estados Unidos. En el patio del local duermen algunos haitianos porque los albergues de la ciudad ya están a su máxima capacidad. Con información e imágenes de María Elizabeth Zeica y Rosa Isela Lezama, corresponsales en Tijuana, Notimex.